salvaje que había andado allá correteando a la iglesia, siguiendo a la iglesia arrastrándola Dios usó a este siervo Ananías ya no se mencionó más pero era un tremendo siervo del Señor que dice versículo 17, 9, 17 hermanos 9, 17 dice fue entonces fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo esa llenura hermanos sabe que esa llenura hay que empezar a pedir hermanos ya no le pidamos Señor baptízame el Espíritu no hermanos hay que pedir la llenura del Espíritu Santo esa es la que nos va a capacitar y nos va a dar ese valor que necesitamos por eso es que muchas veces hermanos allá no tenemos el valor en la calle o de contrarrestar a un a un predicador que da caído allá de la calle que anda en el mundo y como sabe mucha Biblia muchas veces quizás nos avergüenza hermanos porque quizás no tenemos ese poder hermanos de esa llenura hermanos necesitamos tener esa llenura en nuestra vida para poder hermanos ser grandes ministros del Señor hermanos para poder ser grandes hermanos en la evangelización de la palabra necesitamos tener esa llenura del Espíritu Santo hermanos entonces Ananía le dice se lleno del Espíritu Santo también hay otro texto y hay más hermanos pero con esto vamos a ir terminando 1352 miren hermanos aquí los hermanos que Pablo está visitando hermanos gentiles 1352 si sabemos desde el 51 dice entonces ellos dice entonces sacudiendo sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio o sea que ese fue el lugar que llegaron y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo estaban llenos del Espíritu Santo hermanos hermanos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo yo hermano necesito ser llenos del Espíritu Santo hermanos somos débiles si no está el poder del Espíritu Santo no vamos a hacer la obra del Señor hermanos hay amigos acá hermanos que tienen que entender esto por el Espíritu Santo somos regenerados somos sellados también el Espíritu Santo mora en el creyente de una vez y para siempre morada muy diferente al antiguo tiempo hermanos la morada del Espíritu Santo es hoy con la iglesia en una forma colectiva y también en una forma individual pero se puede contristar hermanos aunque hayamos sido baptizados con el Espíritu Santo ya verdad y hayamos sido sellados y estemos orando el Espíritu Santo con nosotros cuando hay pecado se entristece lo estamos lo hemos apagado hermanos entonces por eso es que hermanos nosotros en nuestras oraciones debemos de pedirle perdón al Señor y decirle Señor si he estado contristando si he estado apagando si he tenido apagado el Espíritu que has puesto en mí perdóname revívelo pero lléname de ese poder el Espíritu Santo hermanos no anula hermanos oígame bien por completo la concupiscencia que hay en nuestra vida no mi hermano a pesar de que usted y yo estemos llenos completamente del Espíritu Santo el mal deseo en la carne siempre estará hasta el día de su muerte hermanos es una batalla es una guerra hermanos entre el Espíritu y la carne Pablo hermanos estaba consciente de eso y Pablo decía el bien que quiero es el que no puedo hacer pero el mal que no quiero hacer dijo Pablo ese es el que yo hago muchas veces hermanos quizás nuestra manera de actuar nuestro mal temperamento quizás nuestra manera de ser muchas veces hermanos necesita quizás tener cambios y el único que puede cambiar eso hermanos es es el el Espíritu Santo hermanos si es el Espíritu Santo hermanos el que puede hacer esos cambios porque hermanos porque el Espíritu Santo hermanos es el que el agente que Jesucristo dejó sabe hermanos que Jesucristo dijo en cierta oportunidad en Juan mire mire lo maravilloso que hace el Espíritu Santo Juan 16 14 mire lo que dice tu palabra Juan 16 14 ¿lo tiene hermanos? bien dice así él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío ¿quién es que va a tomar de lo de Jesús para hacerlo saber? el Espíritu Santo o sea ahora vea las cualidades lindas y maravillosas que tiene Jesús Jesús es amable Jesús es lleno de de poder Jesús es tiene cualidades hermanos excelentes él es omnisciente hermano pero hermano el Espíritu Santo va a tomar de lo de Jesús para hacerlo saber a su iglesia por eso que Jesús dijo él tomará de lo mío y os lo hará saber cualidades hermanos como la de tener hermanos mucho amor que tiene Jesús el Espíritu Santo lo va a hacer reflejar en usted para que haya amor cualidades que Jesús tuvo hermanos como el amar a todos a los niños el Espíritu Santo tomará de Jesús y lo dará a nosotros y usted y yo también vamos a amar eso hermanos el Espíritu Santo tomará de lo de Jesús y os lo hará saber a nosotros o hermanos denle un aplauso al Señor por los amigos que están con nosotros esos amigos en esta hora hermano ellos pueden echar vida eterna si usted hermano ora con el corazón en este momento para que los amigos tomen un momentito de reflexión ore al Señor hermano el Señor quiere hacer la obra en nuestros amigos ya el Espíritu Santo los motivó y es el que el que convence al mundo de pecado de justicia y de juicio queremos ver las manos levantadas de los amigos a donde están esos amigos ahí atrás que se les dio la bienvenida solo levante su mano a donde están esos amigos y si en esta hora quieren ser parte de esa iglesia victoriosa solamente tiene que levantar su mano donde están esos amigos ahí les hacemos una invitación en el nombre de Jesucristo de Nazaret amiga usted que se le dio la bienvenida donde está levante su mano ahí donde está queremos ver esa mano alzada quiere usted en este momento recibir a Jesucristo en su corazón amigo usted que está ahí que estuvo muy atento a esta palabra el Espíritu Santo lo está llamando donde están esos amigos levante la mano ahí venga a los pies de él él le ama él pagó el precio por usted él fue crucificado en la cruz del calvario por darle esa salvación esa salvación que nadie más la da sino él donde está ese amigo puede pararse puede ponerse en pie amigo donde están esos amigos hay alguien que quiera recibir hay alguien que quiera hacer nuevos votos con el Señor es posible que usted claro haya aceptado al Señor y quizás ha andado un poco ahí pero quiere usted renovar esos votos puede pasar adelante donde están esos amigos póngase en pie hermano todos los hermanos vamos a hacer una oración por la llenura del Espíritu Santo oh Señor Dios Todopoderoso yo quiero Señor yo quiero que usted llene mi persona con el Espíritu Santo llena la iglesia Señor oh Señor llena la iglesia con ese poder de lo alto ese poder que capacitará Señor para que ya no seamos cobarde Señor para que tengamos oh Dios Todopoderoso esas energías Señor para darte la gloria la honra y la alabanza para tener ese poder Señor para orar por los enfermos Señor y sean sanados para tener ese poder para evangelizar Señor para tener ese poder Señor para que su evangelio hermanos sea predicado en todas partes Señor Dios Todopoderoso danos ese poder ese poder esa llenura del Espíritu Santo queremos ser llenos en ese momento Señor oh Espíritu Santo llena a tu pueblo llena a tu iglesia Espíritu Santo oh Espíritu Santo llena a mi persona Espíritu Santo llena a los jóvenes llena a los ancianos a los niños oh Espíritu Santo llena con su poder llene oh Espíritu Santo es usted el poderoso es usted el que vino para ministrar a la iglesia es usted el que fue enviado para bendecir a la iglesia y llevarla así adelante oh la iglesia dice muy pronto se irá de este mundo pero queremos estar llenos de ese poder para predicar en estos últimos días que falte para contrarrestar todo todo pecado del diablo que se quiere meter todo vicio del diablo oh Espíritu Santo llena 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 tu iglesia llena llena nos Espíritu Santo es así como podremos hacerle frente a todas las cosas oh Espíritu Santo llena nos con tu presencia llena nos con tu poder para poder hacer así mejor la obra Espíritu Santo ya que de nosotros no podremos hacer nada de nosotros mismos si animó algún amigo ahí los que están y no cerramos el llamado y con nosotros va a quedar nuestro hermano pastor pueden sentarse hermanos vale la pena esperar una promesa hermanos que no avergüenza di que mi hermano con nosotros hermanos